Saludos, ya estamos aquí con la tercera parte, bueno, hoy toca terminar esos bancales, vamos a completar esos bancales y luego vamos a poner aquí vamos a poner calabazas y calabacines, la idea es que la calabaza tire por esta zona, que se manda por ahí lo que quiera y bueno, vamos a ir poco a poco. Música 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 Ya hemos preparado el bancal. Ahora toca sembrar, perdona, plantar las calabazas y los calabacines. Y bueno, ahora os enseño qué variedades son, ¿vale? ¡Vamos! Esta es la calabaza que vamos a poner. Se llama calabaza de Guernica. Ya os he dicho que iba a traer calabacines, pero cuando he ido al vivero, los caracoles y las babosas, pues bueno, han hecho lo que más les gusta, comerse brotes frescos. ¿Vale? Esta calabaza se expande mogollón, pero lo más importante es que podemos guardarla durante bastante tiempo en un lugar oscuro, fresco, y eso es muy importante hoy en día. Bueno, esto otro que veis aquí es kelp, harina de kelp. La harina de kelp es una harina de alga, en este caso Ascofilum nodosum, es una alga que se adhiere al fondo del mar y bueno, de ahí viene este maravilloso ingrediente con un montón de hormonas de crecimiento, un montón de elementos nutricionales. Luego os dejaré una listilla de lo que trae. Ah, por cierto, por aquí arriba os dejaré una etiqueta para ver la primera y la segunda parte de este vídeo. Y nada, vamos a ir para allí a plantar estas calabazas y en cada hueco voy a echar un poquito de esta harina de kelp. Esta harina de kelp la he conseguido gracias a los amigos de Lurpe Natural Solutions, en su web podéis encontrarla y es un elemento espectacular para la huerta y para todos esos cultivos exigentes. Vámonos. Bueno, lo dicho, vamos a colocar esas calabazas en su sitio, haremos un orificio, un poco de kelp, un buen riego y a correr. Lo ideal va a ser primero colocarlos en superficie para poder distribuirlos de la mejor forma posible. un poco de kelp. Ahí está, ¿no? Más o menos. Una vez que los tenemos bien repartidos, hacer el edificio... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Hacemos el orificio, colocamos la plántula, un poco de kelp, cerramos... Ahí está. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, para terminar con la plantación, lo último que queda... ¡Un buen riego! Ya tenemos preparados los tres bancales... Así es como han quedado... Y bueno, aquí termina ya esta serie de tres capítulos que hemos estado haciendo de esta formación de bancales... Os dejaré los enlaces por ahí, para que cliquéis... Y poco más... Nos vemos en la siguiente, cuidaros mucho, nos vemos en los comentarios de ahí abajo... Cualquier duda ya sabéis... ¡Ánimo! ¡Eta agur! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!